La Fundación Mesayao inauguró esta mañana el primer foro de análisis social denominado Informándonos en él. Un nutrido grupo de expertos en diversas áreas comparten sus conocimientos sobre diversas problemáticas en nuestro país. Denominado como un nuevo modelo de intervención social, el foro Informándonos pretende ayudar a identificar cuáles son los retos en materia de salud, educación, inseguridad y desarrollo humano. Queremos ver el ámbito de El Salvador de una manera integral, porque sabemos que no solo se soluciona el problema en general de El Salvador con un tema, sino que es algo integral, entonces hay que verlo de todos sus ámbitos. Los primeros temas tratados por el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, fueron los obstáculos que enfrentan los salvadoreños para su pleno desarrollo. Ahí se analizó la situación actual de los jóvenes frente a la educación y el acceso a empleos. El fenómeno de la migración hacia otros países también fue señalado como un componente que ha generado graves problemas en el país. El Salvador en los últimos 30 años ha estado emigrando el 1% de la población por año. Un país que tenía 6 millones de habitantes ha estado expulsando cerca de 60 mil personas por año. El Informe de Desarrollo Humano señala que la violencia generada por las pandillas y el delito de las extorsiones también ha afectado el rumbo de la economía nacional. La violencia pandilleril está deteriorando esos tres ámbitos clave para el desarrollo de las capacidades de las personas que ya decíamos que eran la familia, la escuela y el trabajo. También se reflexionó sobre el alto consumo que la familia promedio mantiene en gastos, el cual no concuerda con los ingresos que recibe. Hoy que nosotros recibimos más dinero que nunca como consecuencia de la remesa, nos convertimos en una sociedad consumista. Y de hecho las tasas de ahorro y de inversión que deberían de estar por encima del 20%, en el caso de la tasa de ahorro de El Salvador es de apenas 10%, una de las más bajas del mundo, ¿verdad? Y la tasa de inversión que anda por aproximadamente 14%. Si queremos crecer a tasas de 6% o más, deberíamos de tener tasas de inversión y de ahorro que superen el 25% del PIB. Los organizadores de este foro tienen proyectado instituirlo como un encuentro anual que genere aportes para contribuir a enfocar la labor social de la Fundación Mesa Yau y de los diferentes actores de la sociedad que trabajan en beneficio del país. Max Villalta para Tele2.